Sí, algo positivo para todos. Creo que nos va a venir bien a muchas personas, en especial también a la selección, que ocupa que sus jugadores estén activos y estén en forma para afrontar las eliminatorias. ¿Leo va a afectar un poquito que no estén con ritmo futbolístico a la vuelta del fútbol boliviano? No creo, porque venimos trabajando bien. Estamos sumando muchos minutos a alta intensidad, entonces no creo que nos afecte. ¿Cómo vivieron quizás este tiempo donde se decidía si volvía o no volvía? Había indicios de que realmente se iba a retomar ambos campeonatos. ¿Cómo vivieron ustedes? Mucha incertidumbre. Nosotros, la institución, nuestras familias estaban con esa incertidumbre, pero bueno, gracias a Dios se hizo justicia. Creo que va a retornar el fútbol por el bien de todos. Lo dices muy bien, ¿no? Se hizo lo correcto, se hizo justicia. Sí, se hizo lo correcto. Creo que no fue en beneficio de nosotros ni de ningún equipo. Creo que se hizo solamente lo que era correcto. Leo, ahora van a necesitar mucho físico, ¿no? Porque van a ser continuos los partidos. Sí, va a ser mucho desgaste en muchos partidos porque queda poco tiempo, pero estamos trabajando y estamos bien preparados para eso. Leonel, ya confirmaron que Pablo Cabanilla se queda como entrenador del plantel hasta final de año. ¿Les comunicaron algo en el entrenamiento, tal vez en el vestuario? Sí, ahorita vino el presidente y nos comunicó eso, que el profe Pablo, que va a quedar con nosotros. Y bueno, me da gusto por él porque es un buen tipo, trabaja bien y bueno, creo que nos va a venir bien. En lo personal ya te has enventeado totalmente, ¿no? A la Fía de la Paz, al primer plantel. Sí, ya estoy bien acoplado. Creo que me va a venir bien esta seguidita de partidos y vamos a afrontarlo. Perfecto. Gracias. Bien.